Así es la cosa señores, ánimo, así nos recibió la gente por acá, van a ver este video que se grabó el día de ayer y posteriormente van a estar viendo videos que ya están grabados, que grabamos aquí, por ejemplo la llegada primera vez que se subió en avión Doña Mari y Pasturón, van a estarlos viendo durante la semana y videos también que hemos grabado, de hecho tenemos videos grabados allá en el rancho también los van a estar pasando, para que estén pendientes, porque si ven en 4 o 5 días un video aquí que grabamos en Tijuana, quiere decir que es un video que ya teníamos grabado acá, para que vean todo lo que hicimos cómo nos la pasamos, pero queríamos adelantarles este video del día de ayer, de cómo nos recibió la gente yo creo que todos nos la pasamos bien, sí claro, pero hay quien se la pasó mejor, ¿quién? ahhh, a ver, y usted estaba muy calladita con eso, y me va mandando este mensaje, me habla un camarada y me dice, oye, es cierto lo que me dijo Mari, le dije, pues no sé qué te había dicho, primo, yo no estaba ahí le dice, pues ya nos arreglamos, y según, me dijo, te voy a hacer una pregunta, ¿estás soltero? le dije, no sé, vale, me interesa, le dije, ¿por qué? me dijo que sí y se ve muy contentita, doña Mari nos sentimos novios ¿que qué? doña Mari ¿esa qué pasó? ¿qué pasó? es que le dije, para que se lo que la pasai, un beso ay, fue muy entendida ¿no? ¿no se lo fue el mismo? ¿le pasó a uno? ¿sí? ¿cuántos? ¿tú te lo agurran? raza, para que disfruten el video, muy agradecido y lamento como son toda la gente de aquí de Tijuana muchas gracias, gracias, de verdad les vamos a pasar, les vamos a pasar este video para que esté calientito así es así es, que si fueron a vernos, vinieron a vernos aquí de Tijuana, es probable que salgan en este video ánimo, saludos, muchas gracias señores, muy buenos tacos, muy buenos tacos vamos a ver, agarren señores, pues bien comidos aquí fuimos a unos tacos, pero ya no sé si se alcanza a ver bien se llama tacos de birria hana muy buenos, aquí en Tijuana nos recomendaron y están muy buenos, la verdad y bueno señores ya vamos de camino a la plaza están sonando los teléfonos ya los desalojaron, te van a enseñar un video se fue la policía mira santo cristo aquí está, a ver si vamos de camino a la plaza señores hay un mitote hay mitote hay mitote para los ranchos oiga una disculpa la verdad es que si nos advirtieron que eran medios especiales en esa plaza dijimos, ah pues no pasa nada, no pues a lo mejor no va mucha gente pero la gente que vaya a ir pues lo vamos a atender bien para platicar con todos ustedes pero resulta sincero que fue mucha y nos estaban esperando los citamos a la una de la tarde y llegaron temprano y como era mucha gente pues los sacaron y dijeron no, no, no aquí no hay eventos y pues ahorita nos están esperando en el estacionamiento ahí vamos a llegar la cosa es saludarlos a toda la gente y a todos los fans muchas gracias a los que fueron y ahorita nos vamos a ver por ahí y bueno señores la verdad que no creíamos que que pues fuera a haber problema ahí la plaza tiene un pequeño espacio ahí para creo que es donde dan show los payasos ahí se puede reunir la gente entonces en 15 minutos pensamos que era un buen punto pero al parecer pues si se juntó algo de gente y los ahorita nos jalamos el chiste estamos aquí para saludarlos a todos tomarnos fotos con todos en verles saludos a todos no hay ningún problema lo que queremos es convivir meramente eso vinimos hasta acá hasta Tijuana viene todo el equipo completo listos los viejos y queremos saludarlos así es de que toda la gente que vino a Tijuana muchas toda la gente que vino aquí a Tijuana a saludar ahorita nos vemos muchas gracias he recibido mensajes de gente que manejo 5, 6, 10 horas para para venir a a saludarnos muchísimas gracias y pues eso es son cosas que que se agradecen bastante si es de que ahorita nos vemos en unos momentos más en la paz nos vemos hasta en una calle pero de que nos vemos nos vemos señores ánimo que sienten está lleno de gente gracias a Dios que bonito que bonito es lo bonito dijeron nuestros amigos del grupo Delta ay güey te nervioso y pues yo también estoy a Dios y a toda la gente que bonito se ve muchas gracias a todos los que que están aquí gente que desde lejos vino que manejo varias horas que cruzo así es sin importar y que para la regresada no puede pasar en corto un bloqueo a la regresada se van a tardar otras horas muchas gracias son cosas que uno valora mucho aquí van a estar nada más que gente que bonito se ve ando emocionado y contento super feliz este por ahí nos estuvieron avisando que onda viejón tanto cristo allá nos vemos gracias un regalo desde Durango saludos para toda la gente Durango soy de Durango yo soy de Durango uno para las claves ojo 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 como onda como onda no la no la no la emoción se siente mucho buenos deseos gracias 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 Hola chaparro 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 Me pusieron la muestra No es que estaba en el selfie Y peladitos eh No es que estaba en el selfie No es que estaba en el selfie Ya en el video ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para el Romero Manso, el equipo de fútbol La Villa FC. Ánimo, saludos. Ánimo, muchas gracias. Ahí adentro, para sacar leito el perro. Toma una garrita, sale y sale así. Ahí hay gente adentro. Un saludo para mi canal, ahí para Los Ángeles, el cuate. Un saludo para mi hermano Fernando. Un saludo para mi tío Ca y mi abuelita Nena, Michoacán. ¿Qué parte? Pachingán. Ánimo. Un saludo para mi tío Ca y mi abuelita Nena, Michoacán. La garganta Nena, Michoacán. Un saludo para mi tío Ca y mi abuelita Nena. Un saludo para mi tío Ca y mi abuelita Nena. Saludos, saludos ahí. Con la barba, bien. No está libre. Yo llegué y no hay nada. Me invitamos para mollar a mi casa. Regresé y volvieron a estar allá con la picheta. Gracias. Muchas gracias. Vengase. Con gusto. Con la cámara. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí, de Tijuana. Vengo de San Francisco. A ver, a Patio Nesca, aquí a todos. Al Coyote, a Tinico, a Lavi, a todos. Gracias. Con permiso. Muchas gracias por todo. Súmase, doña Chipotes. Inicialmente, la cinta con la gente había sido aquí dentro de esta plaza. Pero en vista de que, como ustedes ya vieron, se juntó muchísisísima gente. Muchas gracias a toda la gente de Tijuana que se dio cita. Pues no nos permitieron el acceso a la plaza. Y pues allá nos colocamos en la parte del estacionamiento. Ahí nos tomamos fotos con toda la gente. No nos retiramos de allá hasta que se fue la última persona con la que nos tomó fotos. Muchas gracias a toda la gente de aquí de Tijuana, de verdad. De corazón. Muchas gracias. Se juntaron a todo lugar. Mucha gente que me dio muchos regalos. Se los murió de todo. Se los agradezco. De parte del equipo, el patrón es todo. Nos vamos contentos, felices. Ya que todos tienen un gran corazón. Sobre todo el cariño. Todo el cariño de la gente. La neta, qué chingón se siente. Pero, como habíamos citado aquí dentro de la plaza, parece que hay algunas personas que no se dieron cuenta de lo que pasó y que estuvimos allá. Entonces, por respeto a ellos que aquí tal vez están, vamos a entrar a la plaza saludando también. Así que, compañero, ánimo. A ver, el papilón. Y el ave. ¿El raíz, ahí vienen? Hola. Gracias, gracias. 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 y como está la gente rosarito ayer pepina saludos porque andamos rafa quisimos venir primero a hablar aquí con el por qué pues aquí no le metimos a que es un show y aquí concluimos el vídeo no quisimos retirarnos de la plaza sin llegar aquí aquí fue donde citamos precisamente aquí donde se hace el show de del payasito bien requemado estuvimos en el solazo no pasa nada y no quisimos retirarnos de aquí porque podía haber gente aquí y si efectivamente si había gente que pues que nos estaba esperando que no se dio cuenta de qué sucedió de que atendimos a la gente ya por cuestiones de la policía y bueno pues aquí andamos señores así es de que muchas gracias a toda la gente que vino de corazón muchas gracias nos la pasamos muy bien aquí andamos al tiro cuídense mucho un saludo a antonio morales un saludo para antonio morales es un amigo que estaba aquí la de una verdad a tu mamá ánimo de muchas gracias dijo te ves como puntos del otro lado a tu te ves bien muchas gracias que yo le dé más dinero eso muchas gracias por el apoyo para mí a la orden te lo agradezco de corazón la neta y también me dio un dólar también me dio dos dólares estás el billete a la suerte los dólares eso muchas gracias ánimo 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 llegamos aquí a la casa muchas gracias a los que fueron y pues la verdad es que llegando ahí nos van a disculpar gente a lo mejor si atendiendo si atendimos a todos pero ya ve que los estamos adentro de la plaza pues como era mucha gente pues los sacaron al estacionamiento y llegamos nosotros y la gente que estaba ahí adentro pues el coyote con el pepino ahí se metieron para saludar a la gente que estaba ahí a todos dijo el payaso cuando llegué estaba lleno ¿qué pasó? y que empezó el show y que la gente le empezó a decir ¿y el patroneto? y el payaso no sabe ni qué no, que el patroneto no sé de qué hablan nomás que se corrió el rumor de que allá estábamos y se salió alguna de gente pero otras se quedaron ahí pero ahí nos acercamos a tomar la foto con ellos así es, muy contentos nos dieron muchos, muchos regalos en el próximo video vamos a ver si, les tapamos aquí todo lo que nos dieron todo, todo de todo nos dieron computadoras pero bueno, muchas gracias y espero les haya gustado el video gracias Tijuana gracias Tijuana 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 Gracias.